Secretos, no excusa Hoy no excusa, paladico aunque tu novio lo quiera Hoy no excusa, deja tu chamaco esta noche con tus suegras, porque Hoy no hay excusa, mueve este culo como a mi me gusta Me lasuda lo que digan, baby, tu solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Hoy no hay excusa, mueve este culo como a mi me gusta Me lasuda lo que digan, baby, tu solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Hoy no excusa, paladico aunque tu novio lo quiera Hoy no excusa, deja tu chamaco esta noche con tus suegras Yeah, me gusta como te mueves Muchos aquí pagarían por tenerte You look nice, baby los ojos no mienten Dale, vas abajo, quiero ver como te mueves Give me that, I want your view straight Con ese movimiento te mereces un 10 Big West, you look so fresh Pide lo que quieras, yo te lo daré Porque hoy no hay excusa, mueve este culo como a mi me gusta Me lasuda lo que digan, baby, tu solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Hoy no hay excusa, mueve este culo como a mi me gusta Me lasuda lo que digan, baby, tu solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Mil quinientos dólares, todo en tu cuerpo si tu lo que haces citarme Siguiente nivel, diferentes colores Yo te llevo al VIP si tu lo que haces convencerme Yeah, enséñame tu cuento Deja salir todo lo que llevas dentro Don't waste my time, baby, no pierdas mi tiempo Solo dame un toque Papá, si nos miras Es que hablen, aquí no hay quien viva No importa cuantos te miran, solo sigan Hoy no hay excusa, mueve este culo, baby, como a mi me gusta Me lasuda lo que digan, baby, tu solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Ya me sé lo que quieren, como piensan las mujeres Ducha más, baby, con geles, no hay excusa si es que quieres Hay momentos que uno suele decir, chico, diman Ayer de la noche, hasta balita me daño mal Tu la ves pequeña, pero es elástica como chicle Te da lo que buscabas y encima te paga ticket La ves en dos por uno, camuflada con la niquen No la subestimes, que de noche que tú ya sabes más La baby declara que no, my body Se pierde mi cuerpo como en el safari No la mires así, se mete coco y ella te cae Pero también usa crema pa' party Hoy vas a ser esclava, voy a castigar mal tus narcas A mí no me pongas, baby, excusas Que ya tengo preparada mi arma Hoy no hay excusa, mueve este culo Como a mí me gusta, me la suda lo que digan Baby, tú solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas Hoy no hay excusa, mueve este culo Como a mí me gusta, me la suda lo que digan Baby, tú solo sigas Nunca te agotas porque no vas con pilas No, 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 no